Hay un hecho que puede causar la muerte a líderes y a muchas personas en la Comuna 3, en el barrio Caminos de San Silvestre. No sé si está el alcalde acá, no lo veo, pero está el secretario de Gobierno y está el defensor del pueblo. Me gustaría que tomen apuntes de esta nota importante. Hay una invasión en el barrio Caminos de San Silvestre, en el cual ya hay un barrio legalizado y es un barrio único en el país porque es el barrio Botero. Dentro de este barrio tenemos una zona verde que hoy en día es una invasión, en la cual en esta zona verde teníamos el prado, árboles, ceimas y se pasó la información a la corporación autónoma. Y no me da miedo decirlo, fui yo, Yuli Velázquez, presidenta de Fede de San quien instauró la denuncia. Porque defiendo, porque para eso hay una constitución que también me cubre mis intereses también. Y también estamos en defensa del medio ambiente. A raíz de esta información, funcionarios de la corporación autónoma informaron en el barrio donde tenemos varias invasiones, donde no es para nadie un secreto que hay grupos salvajes de la ley en toda la ciudad. Esto ha conllevado de que ya hay bastantes amenazas y esta semana se instaurarán por medio de las pedidurías que estuvieron a nombre de la señora Yuli Velázquez que la expusieron en una plaza pública por estas denuncias que se han llevado a cabo. Le digo a los señores de la CAS que no fue la señora Yuli Velázquez quien instauró la denuncia, sino que fui yo, como ingeniera ambiental y como presidenta de Fede de San. Le hago el llamado al señor Gadúa, no sé nuevo cofuncionario de planeación porque necesito conocer la nueva cartografía del nuevo POT, donde incluyen que se puede construir dentro de esta zona verde, porque hasta el momento desconocemos fecha de socialización, nueva nueva cartografía y nuevo plano de donde se permite que se pueda construir dentro de esta zona verde. Esta zona verde conecta con la quebrada de la mina y finaliza en Palotar. Palotar tenemos en Manatea Tillano que está en Villa Distinción y es una zona donde venimos defendiendo porque ya tenemos avistamiento de este majestuoso mamífero que tenemos en esta zona. Por otro lado, señor Gobernador, también le agradezco que ustedes tienen un acercamiento con la Corporación Autónoma Regional. Mi lápida y mi amenaza de muerte inició con el contrato que denuncié en 2019, el UDNP-013-2019, de ahí para acá inicia el mismo año, porque nunca se veía una comunidad de pescadores denunciando los hechos de corrupción que tenemos en esta ciudad tan grandes, donde hay implicados funcionarios públicos que en vez de apoyar a las comunidades es lo que hacen defenderlos y quedando ellos muy vulnerables. Hoy le hago el llamado a la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Yo sí le doy las gracias. Gracias por estar a toda hora en mi casa. Gracias por llegar en horas de la madrugada de mi papi. Gracias al coronel que está en la mesa principal y a toda la institución que me han hecho un acompañamiento y un seguimiento dentro de mi trabajo que realizo. También quiero decirles que ayer estuvimos por primera vez en Colombia y en Barranca Bermejo tuvimos a una comunidad internacional como lo es Amnistía Internacional. Hoy se encuentran en Cantagallo porque ayer estuvimos acá y qué tristeza que ni la Corporación Autónoma se presentó a escuchar a los pescadores, ni la Secretaría de Medio Ambiente se presentó a escuchar nuestras problemáticas, ni la Secretaría de Agricultura brillaron por su ausencia. 22 años esperando a nosotros como comunidades de pescadores levantar la voz y por primera vez hacer un acto simbólico de los pescadores que han sido asesinados porque es que allá en las aguas hay otra problemática. Allá estamos en medio de los grupos a margen de la ley. Resulta que si un pescador está en una canoa y se transporta de un lado a otro y está el grupo ELN o el grupo de los paramilitares por el hecho de un pescador, si lo pasa tiene problemas y si no lo transporta también tiene. Entonces esto lo hemos venido denunciando. Ayer llegó el ministro y acá escuchar nuestra voz para poder llegar al gobierno nacional porque ni siquiera las entidades locales que tenemos acá nos han hecho acompañamiento. Entonces sí hay bastantes problemáticas acá, pero todo inicia desde la base con las instituciones. Con las instituciones, sí quiero hacer el llamado para que el gobierno nacional ponga la mirada en las comunidades de Barranca Bermeja, en los líderes, no solamente de pescadores, en todos los líderes que de una u otra forma realizan un trabajo y están siendo amenazados, estigmatizados por pensar diferente, ya lo ven como enemigos. No, estamos en un país donde cada quien desde la diferencia tenemos que construir y por eso hoy acá le digo, señor alcalde Barranca Bermeja, hoy teníamos reunión a las dos de la tarde porque iba a exponer, que me parece una falta de respeto, que vinieron más de once organizaciones de todos los municipios ribereños a escuchar por primera vez y a trabajar de la mano la construcción de un plan que se haría entregar al presidente. No asustiaron, lo hicimos como comunidades en compañía de amnistía internacional. El documento se entrega, pero el presidente Gustavo Pérez no debe conocer qué está pasando en Barranca Bermeja. Aquí no nos pueden seguir asesinando, aquí no podemos estar echando la culpa a la policía, ellos hacen hasta donde pueden. Aquí tenemos que construir entre todos, entre todos tenemos que construir. Pero esta correlación que hay de los grupos al margen de la ley, con los contratistas, con los funcionarios públicos, ojo con eso, porque estamos en el territorio y nos estamos dando cuenta qué está pasando. Mucho cuidado que se acercan elecciones en el próximo año. Déjenme engañar a la gente con asignaciones, déjenme engañar a la gente con programas que sabemos que por ley nos competen. Tenemos derecho a un trabajo digno, a un ambiente sano, tenemos derecho a nuestra seguridad. Y aquí no es amenazar a la gente, no es en el carro, nos sacamos de la ciudad, no. Nosotros tenemos derecho a estar en nuestro territorio. Y por eso, con los tres atentados que me han hecho, no me he ido porque no le debo nada a nadie. Estoy levantando la voz de los que están detrás de la gente que han estado esperando, pero nadie nos presta atención. Muchas gracias.